Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil cosas por el aliento Soy como un haz de luz que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir Podemos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Cada vuelta sorpresa Un horizonte a descubrir Un mundo ideal Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame A donde sueñe A donde sueñe A donde sueñe Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que compartir Que alcanar Que contemplar Tú junto a Mí 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 Mañana, con un mañana, un mundo nuevo debe llegar, ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, que no existen fronteras, ese amor sin barreras, no mires atrás, vive con la emoción de volver, a sentir, a vivir. Siembra en tu camino, un nuevo destino, y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos, ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie, que destruya, de tu alma, la verdad. Sueña, 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 que no existe, sin barreras, no mires atrás. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña, 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 sueña. Y el amor renacerá Sueña, sueña Sueña ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí Pero es muy simple decir Que no hay más que pedir ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor Me hace pensar que yo no necesito más Regalitos así tengo miles Aunque a veces no sepa qué son ¿Quieres? No sema vos Tengo veinte Pero yo en verdad Quiero más Yo quiero ver algo especial Yo quiero ver una bella danza Y caminar con los... ¿Cómo se llaman? Ajá Pies Solo nadar no es original ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear ¿Cómo dice? A pie... A pie... Y poder ir a descubrir Que siento al estar ante el sol No tiene fin Quiero saber más, mucho más ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá... Pienso que allá lo entenderán Puesto que no prohíben nada ¿Por qué habrían de impedirme ir a jugar? Pienso que a estudiar A estudiar qué hay por saber Con mis preguntas y sus respuestas ¿Qué es fuego? ¿Qué es quemar? No podré ver ¿Cuándo me iré? ¿Cuándo me iré? Quiero explorar Sin importarme ¿Cuándo volver? Al exterior Quiero formar Parte de él 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!